Doctoralegro, doctoralegro, acuda consulta. Doctoralegro, doctoralegro, acuda consulta. Doctoralegro, doctoralegro, acuda consulta. Y cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Es usted el doctor Anegro? Sí, ese soy yo. El doctor que sale en todas las revistas de medicina. ¿Que sí? ¿Qué sucede? Ay, doctor, estoy muy mal. ¿Muy mal? Sí. Le haremos un reconocimiento médico. Tome asiento, por favor. ¿Sufre usted de descoloque musical? ¡Es grave, doctor! Más bien, es agudo. Ay, ¿qué hago? Pues para empezar vamos a tomarnos esta medicación. ¿Qué le pasa, doctor? Faltan unas gotas de boquerín. Ay, ayúdame. Ay, ayúdame. Ay, ayúdame. Gracias, que yo triángulo, mía cruda suerte, que con eso esperé la libertad. Me falta un ingrediente. Me falta un ingrediente. ¿Cuál? Lo tengo.